Los Centros de Salud Familiar CESFAM, dependientes de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, Cormudesi, recibieron cinco vehículos, furgones Hyundai H1, para el transporte de equipos de salud en su gestión de atención domiciliaria y en terreno. Estos están destinados para ser entregados los CESFAM, para atender también el borde costero. Queremos no solamente que las personas que requieren atención tengan que venir al consultorio o al hospital, sino que aquellos que no puedan hacerlo, reciban en sus domicilios, en sus localidades, en su caleta, una atención oportuna, digna y eficaz. Los móviles serán asignados a los consultorios SUR, Cirujano Guzmán, Cirujano Aguirre y Cirujano Videla, y al Centro Comunitario Familiar SECOF de la población Jorge Inostrosa. Yo quiero decirle las gracias al gobierno de Chile, al presidente Viñera, al ministro Mañales, a la doctora Tapia, que ha hecho una excelente labor en el apoyo que nos está dando. Nosotros hemos calificado como... tenemos uno de los mejores consultorios a nivel nacional. Para los profesionales del sector de la salud municipalizada, la entrega de estos vehículos responde a una necesidad de larga data del servicio y potencia sus capacidades de atención. Dentro de la acreditación de la excelencia, y nuestro que hacer, está fuera de los muros del consultorio. E ir dentro a los domicilios, a ver a los recién nacidos, embarazados, postrados, a hacer curaciones avanzadas de pediabéticos, a ver pacientes que necesitan oxígeno-terapia. Entonces, un porcentaje de nuestras horas de trabajo están dentro del consultorio y otro porcentaje grande fuera del consultorio. Esto es una necesidad histórica de los funcionarios de la salud, obviamente, tiene una tremenda significación. Viene a concretar lo que es el programa o el modelo de salud familiar, de que nosotros podamos acercarnos a la población. Este es el modo de hacerlo, ¿no? Nosotros además tenemos una comuna muy extensa en el litoral, por lo tanto, tiene una tremenda significación, algo muy positivo, a lo que esperábamos desde hace mucho tiempo. La inversión alcanza 75 millones de pesos con recursos del Ministerio de Salud y corresponden al proyecto Apoyo de Gestión, que además de los vehículos, considera cuatro equipos de emergencia para los SAPU y un grupo electrógeno para la posta de la caleta San Marcos.